¿Qué onda amigos? Mira voy a responder este comentario, no porque me haya ofendido, sino por el contrario, este me causa asombro y curiosidad saber en qué gastan que puedan gastar más de 100 en dispensa para una sola persona. Ahora todos los que dicen que como maruchan o que comeré, pues miren mi dispensa o lo que compramos con 100 o que compro y lo que como son carnes. Yo compro 5 o 6 carnes diferentes para la semana, ya se avisté, camarones, pechuga, filetes, cosas así. También compramos lo que son verduras, lo esencial, jitomate, chiles, cebollas, compramos frutas, naranja, plátanos, manzanas y compramos como para acompañar eso arroz y espaguetis, sopas. También compramos a veces gelatinas, yacul y lo que no puede faltar, que debo dejar, el refresco. Eso es lo que yo compro para la semana y con eso les digo me rinde suficiente. A veces también compro galletas, galletas María, galletas de animalito, compro un paquete de burritos a veces, queso, jamón. Eso no siempre, es como una semana así, una semana no, salchichas. Y pues eso es lo que compramos, y con 100 dólares nos alcanza pues bien. Y no soy solo yo, también es mi hermana, y vamos a suponer que es su hija la mayor, porque los chiquitos esos no comen así. Entonces mi curiosidad es los que han puesto que compro con 100, mi pregunta sería que compran ustedes o que comen que gastan más de 100 a la semana en despensa. Y en este caso si eres tú solo viviendo, esa es mi curiosidad. Y les digo, a mí los comentarios pues no me afectan en nada, pero sí me causa curiosidad. Como algunas personas pues tienen, que están llevando algo, una vida muy diferente. A unos les va mucho mejor, lo puedo ver, y otros pues apenas están empezando y les está yendo un poquito más tranquilo. Saludos. 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 Saludos.